Hola, buenas tardes. Volvemos con un nuevo capítulo de Insur Montable y vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado. En el anterior capítulo habíamos empezado a escalar las cumbres que rodean el segundo pico y con ello mejorar nuestras estadísticas antes de ir a por el pico más alto. Primero sería bueno tener lo máximo posible mejorado a todos. Hasta el momento sigo opinando que el mejor probablemente sea el científico o esta. Serían los dos que me parecen más tochos. Traje la linterna? Si hombre. Me fallo. Uy 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 uy. Espérate. ¿Hacia dónde? Hacia allí Vale Perfecto Primero para acá Después para allá Tacatá, cueva No tiene nada Pues nada Seguimos Vamos para allá Espera, ¿qué es esto? Vamos a darle cañita Perfecto Y volvemos a revisar Hacia dónde se encuentra Del otro lado de este pico Probablemente Pum, investigamos la caja Una pistola Interesante Para llamar comerciante De momento No tengo nada Con lo que comerciar La verdad Pum Sigo el olor Recuperamos algo de gordura Y subimos de nivel Salgo de la cueva Aún no me interesa dormir Subir de nivel Respiración controlada Diría yo Eso está bien Para mantener el oxígeno En altura Cuando llegue a zona De muerte Me lo agradecerán Pues quito las piedras Prisa no tengo Vamos a darle aquí Carrerita Y esto es energía Y esto es energía Y cambio de calor Que ahora mismo No me interesa Para nada La del alce La mítica No me interesa Mírate Mírate Sí, sí Ahora que lo pienso Puedes hacerlo Párate un segundo Tengo algo No Pues nada Nada Go Go Fuck Va Hasta ahí Hasta ahí Vale Primero Vamos hasta aquí Después sí Probablemente bajaremos Hasta allá Pero igual no Porque si hay que Seguir para adelante Y recuperamos Vuelves a abrir los ojos Y ves a una joven Delante de ti Lleva un collar De cuero al cuello Y sujeta un osito De peluche La chica Te resulta Extrañamente familiar Entonces Sonríe Y habla Has Donde Has Donive A Medar Yua Que Beleama Rope Rome Peri Te Redayua Yo Que No lo entiendo Davi Oh Grande Grande El Davi Con calma Por supuesto Vamos a estar ahí Uy Espérate ¿Hacia dónde tengo que ir? Tengo que cruzar Vale Perfecto Cruzamos Y después Vamos ya para allá Perdemos algo de temperatura Pues se pierde No pasa ni media Vamos para allá Mientras observas El cielo estrellado Ves ahí Una estrella fugaz Que te recupera Energía Vale Nos acercamos al campamento Y Hostia Terrible Pero bien de experiencia Vamos hasta aquí Vale Vale Un comerciante Ni de coña Te doy yo En mi tienda de campaña ¿Sabes? Perfecto Pues respiración controlada Dos Me va a ayudar Que flipas eso En el futuro Nos curamos T Hacia allí Del otro lado Del chisme este Si no Si 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 Nido Bueno Las hierbas siempre están bien Dormimos un poquitín Y Vamos hasta ahí Enfrente Vale No, no Descansamos De guay Es para esto Es lo de respiración controlada Pierdo 15 Si no Igual perdería 40 Vale Uno Y dos Y nos vamos Para allá Vale Deberíamos De ver ahora El chisme Si no Igual está Del otro lado De la montaña Que a ver Tampoco me importa ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me da que va a estar Dentro de la montaña Porque yo por lo menos Por aquí No lo veo Nada Con calma Epa Estás ahí Al final no hubo que dar toda la vuelta Lo cual Se agradece Aún tenemos Las tres veces Que podemos dormir En la tienda de campaña Así que Busca anomalía Dos Vale Son cuatro Anomalía dos Completada Te paras en seco A pocos pasos de ti Aparece un muro De hielo y luz Has encontrado Una anomalía Con asombro Echos un vistazo A la aparición La superficie Parpadea Y cambia Constantemente Te parece ver Unas caras en ella Pasado un tiempo No hay duda De que estás viendo Tu propia cara Es un reflejo Pero No es como la recordabas Tienes el rostro Más viejo Y cansado Hablo Tu reflejo Mueve la boca Cuando hablas No parece reproducir Tus palabras Sacudes la cabeza Habrán sido Imaginaciones tuyas Sigues hablando Pero el reflejo No mueve la boca Esta vez Te caes de asombro Y miras a tu reflejo Que simplemente sonríe Y apunta al suelo Ahí ves algunas previsiones Deben de ser para ti Las guardas enseguida La mochila Y continúas tu viaje Joder Eso No dice nada Bueno Me da mi que esa yo Nunca he conseguido Llegar Nunca he conseguido salir Del bucle Te Vale Joder Buen rodeo ¿No? Buen rodeo Buen Va A ver si con un poco De suerte Nos da energía Y tal Pedazo rodeo ¿No? Pa 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 Y desde aquí habría que mirar Hacia donde seguir Entiendo que seguir Recto pa Allá El águila Calor Calor O cordura Calor Calor Esto hacia allí Vamos avanzando Hacia abajo Pero la verdad Pero la verdad es que no lo veo Por aquí Ahí es donde entré Bueno que tengo que bajar más ¿Hacia allí quizá? No sé De momento Vamos a dormir Míralo Donde estás Campeón Uff No Primero vamos a dormir Tengo la tienda de campaña No hay problema Recuperamos calor En cuanto se vuelva a hacer de día Volvemos a dormir Así que no hay fallo Gastamos menos energía Mucho menos energía Por la noche Mira Si hacemos así Vente del gasto de energía En cualquier terreno Pum Y pum Uno también Ahí estamos Y así aparte Recuperamos algo de calor A ver si esta anomalía Nos cura Algo de energía Nos vendría muy bien Pum Te rodea Una niebla Centellante Avanzas con dificultad Por fin Consigues entrar En una especie De cúpula Transparente La superficie Vidriosa Está cubierta Por hilos De luz Que brillan Parece que Has entrado En la anomalía Si darte cuenta Te frotas los ojos Con un desconcierto Y una enorme Ave de rapiña Se pose sobre un tocón Es un águila Con la cabeza Y el pecho blancos Sacudes la cabeza Sin entender nada Normalmente No se ven águilas marinas A esta altitud Aunque Haya algo raro Te emociona Ver esta majestuosa ave Tras Tomar unas anotaciones Te despides del águila Y continúas tu viaje Madre A parla Tenemos que ir O sea Básicamente Lo que me estás diciendo Es que La anomalía Solo era un pájaro Se desentierra Porque hay Un pico Que no me sirve Para nada Perfecto Grande Grande Tuvo Hemos gastado Energía Provo por un camino Diferente Prisa No tengo Vale La extracción Está hacia allá Vale Ya estamos aquí Hombre Bajamos y miramos El cadáver Unas botas Guapísimas Que nos quedamos Y entiendo que vamos a dormir Se hace de noche Y vamos para acá A punto de extracción Después de estudiar Todas las anomalías Buah Pero queda bastante lejos El punto de extracción Mira Vamos a hacer así Lo que vamos a intentar hacer Es subir Más Y una vez Llegamos ahí Si no recuperamos energía Volvemos a dormir Que mañana hace sol Y eso renta bastante Mira que bien Que casi todo El terreno Es piedra Y acabamos Con seguir Las botas De piedra Eso nos está Rolando Un montón De energía Pum Recuperamos energía Perfecto Pues vamos para allá Ya de una Espera Uno Dos Vaya que vamos Nos dirigimos Extracción La verdad es que En este viaje No hemos subido Apenas niveles Se ha hecho Bastante Bastante Rapidito Pum Te detienes Un instante Para mirar Alrededor Mientras te planteas Descansar Un rato Un estridente Sirena Te retumba En los oídos Volvemos Al búnker Pum Stats Lo que digo Tampoco debí De subir Demasiado Porque fue Una misión Bastante Bastante Rapidinha Bien hecho Está claro Que el alpinismo Es lo tuyo Si sigues Progresando A este ritmo No cabe duda De que saldremos Del bucle Temporal Tampoco me dice Nada muy interesante Peligros Del terreno Vamos a meterle Un poco más Y aquí Resistencia A las tormentas Yo creo que es La mayor putada Perfecto La siguiente misión Solo podemos ir aquí Con la compañera Acabar con periodista Cambiar personaje Periodista Comenzar Vale Quitamos esto Tenemos Noches frías Muchas cuestas A ver Noches frías Muchas cuestas Esta no podía descansar Esta no podía descansar Me puedo poner Quince Diez más Y así me quedan Quince Y que hago yo Con quince Es que es muy accidentado Me va a rentar Más este Es un Cinco por ciento Y nada Voy así Que me sobran cinco Tampoco pasa nada O hago así Así Y Las botinhas Y así Para que no me entre frío O que le den Y me llevo Unas botas de nieve Un gasto de energía Hostia Bien de nieve Y hay mucha nieve Venga va Vale Pues vamos Y así por fin comprobamos Lo de Lo de si funciona O no La antorcha Para las Para las Cuevas Te espero Una nueva misión Un desafío Más que superar Te aventuras De nuevo Hacia lo desconocido Pam pam Y aquí estamos Pero bueno Esto ya lo continuaremos En la siguiente ocasión Hasta entonces Cuidaos mucho Y sobre todo Sed buenos